Lidia Lozano desvela el secreto de su vínculo con Bertín Osborne. Es mi amigo, pero... Hoy, Lidia Lozano ha dado un paso adelante como reportera en el programa Ni que fuéramos, protagonizando un momento inesperado y revelador. La periodista ha acudido al Centro de Estética de Gabriela Guillén, exnovia de Bertín Osborne, donde se ha producido un encuentro sorprendente. Durante la conversación entre ambas, Lidia ha desvelado uno de los secretos mejor guardados sobre su vínculo con Bertín Osborne. Es mi amigo, pero nunca hablamos de ti. En un ambiente relajado, Lidia ha comenzado revelando que el turronero fue clave en la relación entre Gabriela y Bertín. El turronero vino, el turronero es como vuestro mediador, comentó Lidia en tono distendido. El turronero, como explicó Lidia, es un amigo común entre ellos, alguien que en su momento parecía estar mediando entre la expareja. Sin embargo, Gabriela ha corregido esta afirmación con firmeza. El turronero es mi amigo, no es mediador de nadie, aclaró Gabriela. Lidia Lozano desvela el secreto de su relación con Bertín Osborne. Pero lo más impactante ha sido cuando Lidia ha confesado la clave de su propia relación con el cantante y presentador. Yo que soy íntima amiga de Bertín, no he hablado en mi vida de tu historia con él, explicó Lozano. Este comentario desvela el gran secreto de su relación. Lidia y Bertín mantienen una profunda amistad, pero ella nunca se inmiscuye en sus asuntos personales. Esa ha sido la clave para que su amistad haya perdurado tantos años. Lidia ha preguntado a Gabriela sobre si Bertín ha cambiado de actitud en su relación. Durante la entrevista, Lidia también ha abordado un tema delicado relacionado con el hijo de Gabriela y Bertín, cuya relación ha sido motivo de especulaciones en los medios. Una cosa que yo quiero saber, ¿a vuestro hijo lo conoce por foto, pero le envías una foto cada día? Preguntó Lidia. Gabriela, con total sinceridad, respondió, yo no le envío foto porque no tenemos una relación de amigos. Lidia no dejó de ahondar en el tema y preguntó, ¿confías en que cambie de actitud? ¿En que sea más cercano? Gabriela respondió, por su bien, para que conozca a su hijo, sí, expresando su deseo de que Bertín Osborne se involucre más en la vida de su hijo. Este encuentro ha permitido que Lidia Lozano mostrara una faceta muy diferente de su trabajo como periodista. A pesar de mantener una amistad con Bertín, la colaboradora ha revelado que prefiere no involucrarse en las polémicas que rodean la vida del presentador. Lidia ha manejado la conversación con destreza, dejando en claro que, a pesar de su cercanía con Bertín, su amistad está basada en la discreción. Un detalle que sin duda ha sorprendido a muchos, pero que explica por qué su amistad ha sido tan duradera y libre de conflictos públicos. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte. Falsa mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!